¿Qué tal? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿A qué venís? ¿Te gusta? A casa. Yo voy a dormir vestida, no te lo dije. ¡Ay! ¿Qué haces, papá? ¿Eh? ¿Qué haces? Patrita. Eli, a desayunar. ¡Vamos! No me siento bien. Siento una cosa mala. ¿Qué es eso? Eli, Eli. Estoy buscando a una mujer rubia si no pasó por acá. ¿Me podés escuchar un segundo? Siento que está todo mal. ¿Sí? Sí. ¡Sos vos la que quiere joderlo toda! ¿A qué nos trajiste acá? ¿Qué querés? Para nosotros. Tengo miedo. ¡Gracias!